Ahora, Mónica López y Carmen Salamanca van a leer un poema de Olga Orozco para aquella presencia de una escritora mujer en el recital de hoy, ¿no? Sol en Pisces Solamente los muertos conocen el reverso de las piedras Solamente las piedras conocen el reverso de los muertos Lo sé, a veces las estatuas vuelven a abrir en mí ciertas heridas o toman el color de las acusaciones que me impiden dormir Pero hay pruebas que nadie quiere ver Se atribuyen al tiempo, a las tormentas, a la sombra de pájaro con que los días se alzan o se dejan caer sobre la tierra Nadie quiere pensar que hay muchas muertes por cada corazón Tantas como muertos nos lloren Tantas como piedras los sigan lamentando Existe una canción que entre todos levantan desde los fríos labios de la hierba Es un grito de náufragos que las aguas propagan borrando los umbrales para poder pasar Una ráfaga de alas amarillas Un gran cristal de nieve sobre el rostro La consigna del sueño para la eternidad del centinela ¿Dónde están las palabras? ¿Dónde está la señal que es la locura que borda en sus tapices a la luz del relámpago? Escarba, escarba donde más duela en tu corazón Es necesario estar como si no estuvieras He aquí el pequeño mijarro recogido para la gran memoria De este lado no es más que un pedazo de lápida sin inscripción alguna Y sin embargo desde allá es como un talismán que abre las puertas de mi vida Por sus meandros azules Llego a veces a ver más allá de mis venas Cerraduras que giran contra la misteriosa rotación de los años Vértigos de continuas despedidas que ahora me despiden A través de mis lágrimas de entonces Hasta ser nada más que una cinta brillante Un fulgor que ilumina ese fondo de abismo Donde caigo hacia el fondo del cielo Tan ávido como el tambor que invoca las tormentas Heroína de miserias Balanceándote ahora casi al borde de tu alma No mires atrás, no te detengas Mientras arde a lo lejos la galería de las apariencias Las máscaras del sueño que labraste sobre ciegas cortezas Para poder vivir A solas con tu nombre contra el portal resplandeciente A solas con la herida del exilio desde tu nacimiento A solas con tu canción y tu bujía de sonámbula Para alumbrar los rostros de los desenterrados Porque esa es la ley A solas con la luna que arrastra en las mareas Del más alto jardín de la memoria Un rumor de leyendas desgarradas Por la crueldad de la distancia Cuando llegues del otro lado de ti misma Podrás reconocer el puñal que enterraste Para que tú vinieras despojada de todo poderío Si avanzas más allá Encontrarás la fórmula que yace Bajo los centelleos de todos los delirios Si consigues pasar Alcanzarás la rueda Que avanza hacia el poniente Pero no hay arma alguna Que arrebate a mi vida su inocencia Ni retablo enterrado En cuyo espejo de oro Se abran las flores de otros mundos Ni carruaje que avance con el rayo Sin embargo Esta palabra sin formular Cerrada como un aro alrededor de mi garganta Ese ruido de tempestad guardada Entre dos muros Esas huellas grabadas al rojo vivo En las fosforescencias de la arena Conducen a este círculo de cavernas salvajes A las que voy llegando después de consumir Cada vida y su muerte Ventas tornasoladas del adiós para siempre Para nunca Y cada una se abre hacia las otras Con la fisura de una gran nostalgia Por donde pasa el soplo de los siglos La mariposa gris Que envuelve con sus nieblas al huésped solitario A ese que fui O al que no he sido En este y otros mundos El que entreteje sus coronas Con la geniza de la tierra El que reluce con cabeza de león Como un sol heráldico entre las tinieblas El que sueña conmigo Como con una cárcel De muros transparentes Esta que soy Queriendo guardar la eternidad En el polvo de cada sonrisa El que se cubre con ropajes de águila Para volar más lejos Que la mirada de los hombres Los que habitan aquí O en otro lado Lejos De las investiduras de la sangre Y no puedo nombrar El que rescatará la coraza de luz Su día Levantado palmo a palmo Con la noche de otros Para cruzar la última puerta del arcano Oh sombra de claridad Sobre mi rostro Relámpago entrevisto Desde el fondo del agua Tu signo está grabado Sobre todas las prendes Para la ceremonia de la duración Para la travesía de todos los recintos En cuyo fondo Te alzas como una llamarada De la gran añoranza Como los espejismos de un perdido país Anunciado por el sueño y la sed El miedo y la nostalgia Y el insaciable tiempo Que llevamos de migración en migración Como una brasa Que quema demasiado Todos los grandes vértigos del alma Nacen del otro lado de las piedras ¡Bravo!